El día de hoy dialogamos con la abogada Esther Bustamante de Poma, señora bonita en nuestro cantón, quien nos dio a conocer sobre la teleradio maratón denominada Arenillas Regalas Sonrisas. Este evento se llevará a cabo este día domingo 6 de diciembre en los exteriores del Mercado Municipal, en la calle José Joaquín de Olmedo, a partir de las 7 de la mañana. Se contará con varios artistas del cantón y de la provincia, además locutores y presentadores de televisión. Señaló Esther Bustamante que se está trabajando conjuntamente con Sandy y Susana Serrano, Reina del Cantón Arenillas, Angie Mejía Criocha Bonita, Marcelita Valareso, Mini Reina del Cantón Arenillas, y varias personas que han sumado a esta gran labor. El objetivo es llegar con una sonrisa a los niños en esta Navidad. Asimismo dijo que espera la colaboración de toda la ciudadanía del cantón para este gran evento. Sí, estamos organizando lo que es la telemaratón para este domingo 6 de diciembre, la hemos denominado Arenillas Regalas Sonrisas, porque eso es lo que queremos llevar justamente, sonrisas a todos los niños más desposeídos de nuestro cantón. Pedimos a todos los moradores de Arenillas y sus alrededores que se hagan presentes este domingo. Bueno, no solamente el domingo, pueden hacerlo desde ya, haciendo contribuciones de pronto, o sea, víveres, ropa, juguetes en buen estado, o también pueden ser de segunda, pero siempre y cuando estén en buen estado y se llevan para otros niños. Jim Sombera, este domingo tenemos invitados para la animación a su persona, a Don Telmo, a Segundo Honores, a Marisela Castillo, a la ingeniera, y así a muchas personas más. En los artistas tenemos el abogado que fue registrador de la propiedad, Fabián Romero, tenemos la señora Bertilda Guerrero, tenemos el grupo NIA, e incluso nos viene un artista de Santa Rosa, nos viene también el grupo de baile del señor Orlando Guevara de Santa Rosa. Creo que va a estar muy bonito, creo que van a haber muchas sorpresas, muchas cosas divertidas. Entonces, los esperamos este domingo en los exteriores del mercado, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, va a ser transmitido justamente por lo que es Arena TV, la radio La Voz de Arenillas, vamos a estar presentes la comisión, que es la señorita Sandy Susana Serrano, la reina de nuestro cantón, mi persona, que soy la señora bonita de este cantón, la criolla bonita, la señorita Angie Mejía, la virreina, la mini reina, la niña Marcela Valareso, vamos a estar con el apoyo del voluntariado, bueno, de los dos voluntariados, lo que es el Juan Pablo II y lo que es el voluntariado Fe y Esperanza. Ellos nos van a estar ayudando este domingo a ir. Bueno, esto con el objetivo, mi querida señora bonita, como usted lo mencionó al inicio, hacer sonríos a los niños en esta Navidad. Sí, ese es el objetivo nuestro, tratar de dar sonrisas a estos niños, por eso le digo, Ginson, esperamos la contribución de todas las personas que nos ayuden, que seamos un poco más solidarios con los demás, entonces esperamos la colaboración de ustedes este domingo. Muy aparte de la telemaratón, vamos a estar vendiendo también lo que es el ceviche, ceviche de camarón en 3 dólares 50 más un vaso de cola, esto va a ser preparado por los alumnos del taller gastronómico Arenillas, conjuntamente con el chef Estíguar García. Ellos nos van a estar colaborando para ese día. Bueno, la entrega de todo esto recaudado el día 6, durante todos estos días, ¿cuándo será la entrega a los niños de los juguetes y lo que se recaude? Lo hemos programado más o menos para el 18, si no es el 18, es el 20 de diciembre. Para esa temporada vamos a estar haciendo entrega de todo lo recaudado el domingo 6. Esther, ¿algunos números telefónicos de pronto para que la gente se contacte y comience ya a hacer sus donaciones? Sí, tenemos el 099-43-74-963, el 099-02-797-44 y el 09-89-45-1067. Estos son números de contacto para que cualquier persona que desee hacer alguna contribución se ponga vía telefónica con nosotros. Bueno, no solamente el día 6 ustedes van a recibir la contribución de Chinó, ¿hasta cuándo van a recibir las mismas? Verá, Jimson, nosotros nos habíamos propuesto de pronto el 18 o el 20 hacer lo que es la entrega dentro del cantón, pero decíamos de pronto llegar hasta el día 6, porque el 6 de enero es el Día de Reyes. Entonces decíamos de pronto, si nos queda algo más, votarnos a lo que son los sitios o parroquias de nuestro cantón el día 6 de Reyes. Entonces nos pueden contribuir hasta esa temporada, hasta el 4 o 5 de enero. Bueno, hay justamente la colaboración, la ayuda por las dignidades que usted ha mencionado, lo que es mi reina, la reina, la criolla bonita. Sí, 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 hasta el momento sí hemos estado trabajando conjuntamente con ellas, hemos estado preparando, hemos estado conversando, entregando oficios, pidiendo la ayuda a las instituciones públicas, privadas, y hasta ahorita hemos recibido una buena respuesta. Entonces, ¿todo listo para esta Teleradio Maratón, que será este domingo 6 de diciembre? A partir de las 7 en punto van a iniciar, ¿no? 7 en punto de la mañana. Esperamos arrancar a las 7 en punto, esperemos que todo sea posible y que se dé como lo tenemos previsto. Bueno, finalmente el llamado a la ciudadanía, a los comerciantes, a todos, para que contribuyan con un granito de arena, y en esta Navidad, pues, hacer sorreír a muchos niños. Sí, a todos los señores de arenillas, comerciantes, no comerciantes, que por favor nos colaboren el día 6. No es para nosotros, es para los niños más desposeídos de nuestro cantón, es para llegar con una sonrisa a ellos, es para regalarles un momento de alegría. Por eso lo hemos denominado Arenillas Regalas Sonrisas. Así se llama la telemaratón de este domingo 6 de diciembre.